¿Está grabando? Sí. Andrés Lecaro, es un mensaje para ti. Mira. Mira, mira, mira. ¡Míralo! ¡Papare. ¡Con tapale olla, compadre! Y con baile, y con baile con bota arremendada. Como de hecho se lo cumplió. Y ahora puede presentar, por favor, al creador. El creador de la guitarra con tapa de olla. Un saludo, Richard Ferric, por favor. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Nitaaan! ¡No! ¡Any way you do! ¡Mira, mira, míralo, mira! ¡Tansolo míralo, Andrés! ¿Listo?